Tenemos que tener claro que quien no vote al Partido Socialista votará en contra de que haya en este país un gobierno de progreso. Quienes quieran cambio saben que solo tienen una opción, apoyar al Partido Socialista. Quienes quieran votar para que Rajoy no siga gobernando en este país y sembrando sufrimiento, solo tienen una opción, apoyar al Partido Socialista. Porque hemos visto que quien vota a Pablo Iglesias no vota para que Rajoy no siga gobernando, sino que solo vota para que no gobierne el Partido Socialista. Lo que demuestra es que por mucho que se disfracen es que no son de izquierdas. La izquierda no engaña a la gente que lo pasa mal para luego abandonarles. La izquierda no vota con la derecha para impedir que haya un gobierno progresista, que es lo que han hecho hace dos meses. La izquierda no tiene como objetivo derrotar al Partido Socialista, sino derrotar a la derecha. Por lo tanto no es una coalición de izquierdas lo que lidera Pablo Iglesias, sino una coalición de intereses para conseguir el poder. Pero afortunadamente hoy arranca una campaña que es la oportunidad que tenemos para acabar con cuatro años de gobierno de la derecha y con seis meses de bloqueo intransigente de Pablo Iglesias. Quienes quieran votar para que Rajoy no siga gobernando en este país y sembrando sufrimiento, solo tienen una opción, apoyar al Partido Socialista. Porque hemos visto que quien vota a Pablo Iglesias no vota para que Rajoy no siga gobernando, sino que solo vota para que no gobierne el Partido Socialista. Lo tenemos muy claro, la gente ya lo tiene muy claro y por eso estamos convencidos de que no solo vamos a ganar a las encuestas, sino que vamos a ganar estas elecciones.